Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a enseñar una serie de cámaras en el mapa de territorio remoto con Valkyria. Me habéis pedido muchísimo que subiese cámaras con Valkyria para este mapa, así que me he puesto en partida personalizada, me he puesto a investigar yo por mi cuenta y estos son los spots que he podido sacar, ya os digo, de mi cosecha, a excepción de dos que me los pasó un suscriptor que se llama IamSexy y la verdad es que estaban muy bien, así que también los tendréis en el vídeo, vaya. Así que nada, no me enrollo mucho más, si no estáis suscritos chicos no olvidéis suscribiros y activar la campanita que me ayudáis un montón, de verdad os lo digo, que últimamente estoy súper contento con todos vosotros. Siempre os lo voy a recordar que sois lo mejor de lo mejor, la mejor fanbase que tengo, bueno, sois vosotros, así que nada, nada de dicho eso, vamos con los spots. Comenzamos con el primer spot, que ya os digo que es este fiel suscriptor, que la verdad es que está muy bien. Y bueno, para hacer este spot lo que vamos a tener que hacer es, bueno, nacer por la zona de dormitorios, vamos a estar por la zona de dormitorios una vez que vaya a empezar la ronda, la fase de ataque, vaya. Y cuando vaya a empezar nos vendremos aquí, a la conexión de tiburón y dormitorios, saldremos para la calle, nos acercaremos a estas plantas, tiraremos la cámara y nos largaremos, ¿vale? La cámara, como habéis visto, es invisible, o sea, es completamente invisible, no se la ve y en cambio ella tiene un ángulo muy bueno a toda esta zona, para que sepamos si hay alguien arriba pillando pick, si están por aquí droneando, si está pues algún escudo protegiendo, para tener toda la info que necesitamos dentro de lo que viene a ser pues esta pequeña zona. Que además es muy buena porque con esta info podemos saber si esto está protegido o si no lo está, para hacer posibles runouts, ¿vale? De esta forma, ¿vale? Vamos a enseñarlo, ya veréis, ponemos aquí el refuerzo, ¿vale? Hemos colocado la cámara, la dejamos abierta, la puerta de allí, para que sea mayor mosqueo para ellos. Y cuando veamos que están pues subiendo la escalera o que están de espaldas a ella, pues lo que haremos será directamente salir y acabar con ellos. O sea que, muy buen spot, la verdad, no vamos a negarlo. Y ahora ya que estamos también voy a enseñar el otro spot de suscriptor y luego os voy a enseñar los míos, para que veáis pues que también hay spots muy buenos. El otro spot, ya os digo, del sub, es el siguiente, tenemos que ir aquí a dormitorios. Y bueno, es muy sencillo, pero sí que es verdad que queda bastante oculto, ¿vale? Lo que tendremos que hacer será tirar la cámara más o menos, ¿vale? de detrás de estas tuberías. Así que sin más dilación, vamos a tirarla, voy a poner el pin, ya sabéis que estoy en modo realismo táctico ahí. Vamos a colocar ahí la cámara. Y como veis, yo ya no la veo, es invisible, pero en cambio ella pues me ve de lleno, ve a los que entran por puerta y además ve a los del pasillo de allí. Además, si abrimos ahí un par de agujeros, ¿vale? En esa zona, pues también tendríamos ángulo. Pero ya veis que la cámara no se la veo, o sea, yo no la veo, no la veo, no la veo. Ahora ya sí se la vería, pero ya veis que es que tienes que estar prácticamente encima para tener pues un poco visión de ella. Así que es increíble, aquí ya imposible, no se la ve, pero en cambio de ella a nosotros sí que nos ve. Ya os digo, muy buena cámara, viene bastante guay para proteger esta zona de literas y la verdad es que ya os digo que puede sorprender al enemigo en más de una ocasión. Vamos con más camaritas ahora. Bueno, no nos movemos mucho, no nos vamos a rayar. Esta cámara es muy sencilla, tan solo tendremos que romper este suelo. Ya sabéis que yo soy muy fan de este tipo de cámaras, ¿vale? Y una vez que hayamos roto el suelo, si nos venimos por aquí y tiramos, bueno, si la luz esta nos deja ver algo y tiramos la cámara justamente dentro de la litera, ahí no, ¿vale? Dentro de la litera. Vamos a abrir ahí bien. Ahí, ¿vale? Una vez que hayamos colocado ahí la cámara, como veis tenemos ángulo de toda la sala, podemos ver los pies. Bueno, esta maleta habría que cargársela, que creo que no hay mayor problema en romperla, de hecho la vamos a romper desde arriba. Me encanta este camuflaje de escopeta para la Valkyria. La verdad me tocó hace muchísimo, yo creo que antes de que subiese vídeos al Houtube y la verdad es que me encanta. Entonces, bueno, lo dicho, nos cargamos esta maletilla, ¿vale? A escopetazos para tener un ángulo mayor. A ver, que no me quiero cargar la cámara. Ahí está. Y bueno, como veis la cámara es invisible, no se la ve, a no ser que te tumbes. O sea, que es muy rebuscada. Y ahora con ella ya sí que sí podemos ver esa zona, podemos ver esta. Lo podéis ver a mí ahí tumbado con esa super skin. Podéis ver el sol este que tanto easter egg nos hizo pensar, vaya, en el trailer. Y ya veis que bueno. Es potazo. Además, si ya nos ponemos en plan chulitos, pues abrimos aquí. Vamos a recargarlo de nuevo, ¿vale? Abrimos esta zona y ya pues tendríamos visión también para allá. ¿Vale? Vamos a poner ahí. ¿Veis? Ya tengo visión en el pasillo y ya si abrimos ahí, pues también tendríamos visión. O sea que una rotura de cámara, chicos. Y ahora ya pues vamos con más camaritas. Bueno, continuamos con más spots de este estilo. En este caso vamos a venir a la zona del toro mecánico. Y como podéis ver, podemos romper lo que viene a ser este suelo que hay debajo de esta caja también negra, que no sé muy bien ahora mismo de qué será. Pero bueno, podemos romper el suelo aquí. Una vez que esté roto, ahora veréis cómo queda la cámara. Y a su vez también, si nos mola ese spot, podemos romper este suelo. ¿Vale? Vamos a romperlo aquí. Y una vez que esté roto, vamos a ir para abajo. Y ya veréis que las cámaras que podemos colocar están muy bien. ¿Vale? Una de ellas es esta. Vamos a ver si no se me atasca la cámara. Siempre se me atasca eso, soy un desgraciado. Ahí, ¿vale? Una vez que esté colocada la camarita, como veis, pues podemos ver toda esta sala. Podemos incluso ver la conexión de la puerta de esa zona. Y la verdad es que está muy bien. Pero es que la otra está todavía mejor, ¿vale? Porque aquí, como veis, podemos incluso subirnos aquí para tener más precisión. Nos cargamos esto. Vamos a abrir bien, ¿vale? Que no haya ninguna maderita. Y una vez que hayamos abierto, tan solo tenemos que colocar la cámara justamente debajo de este cacharrón negro. Que ya sabemos que es una caja rara. ¿Vale? Voy a intentar ahí apuntar. Que ya sabéis que estoy sin el hub, para que se vea mejor. ¿Vale? Tiramos ahí la cámara. Y una vez que esté ahí la cámara colocada, vais a ver que podemos observar la entrada. Podemos observar también, bueno, en este caso ha quedado un poco mal colocada. Habría que haberla colocado más para allá. Pero si rompemos ahí, que en bombas se suele conectar. Vamos a esa zona a conectar del tirón. ¿Vale? Si conectamos en esa parte, pues también vamos a tener ángulo. Y ahora también de paso vamos a ver cómo quedan las cámaras. Para que veáis, pues, que están completamente broken in the middle. ¿Vale? Vamos con la escopetilla. Vamos a abrir lo que vendría a ser la conexión. La escopeta de Valkyria, ¿sabes? Entonces, conexión en modo DLC1, ¿vale? De la Season 1, que se conectaba con la Valkyria así. Pues así estamos, ¿vale? Pues bueno, aquí veis que ya está conectado. Y como veis, con la cámara ahora tenemos más ángulo. Me estáis viendo. Y ya veis que yo la cámara no la veo. Es invisible. O sea, completamente broken. Y luego por aquí, pues, sí que se la ve. Porque la hemos colocado mal. Pero no debería verse, ¿vale? Y esta de aquí debajo del sofá, pues ya veis que se ve muy poco. Sobre todo si está apagada, ¿vale? Si la encendéis, pues, cuidadito de que no estén mirando. Pero ya veis que la visibilidad que tenemos de ella es mínima. Así que ya os digo, muy buenas cámaras estas dos. Y, por supuesto, vamos con más. La siguiente cámara es muy sencillita. Es para la zona de la cocina. Y, ¿vale? Sobre todo para vigilar la puerta principal. Y, además, pues, también un poquito toda la zona de cocina. Por si sois bastante roamers en el equipo. Y no hay nadie protegiendo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Con una escopeta, cualquier artilugio, la verdad, cualquier arma. Abriremos un par de agujeritos en este armario. Y colocaremos la cámara ahí. Como veis, es invisible a simple vista. Bueno, es invisible, ¿me entendéis, no? Se ve muy poco a simple vista. Y cuando la cogemos, podemos controlar toda la entrada. Lo que viene a ser la zona de la cocina de la izquierda. Y, además, también vigilaremos el fondo. Por si alguien asoma por ahí la cabecita. Obviamente, podéis colocar también la cámara aquí. Para tener un ángulo diferente. Pero eso ya va a gusto. Yo os la enseño en esa esquina. Pero podéis colocarla donde queráis. Así que ahí veis que también es una cámara muy buena para vosotros. Vamos con más. Vamos ahora con una cámara externa. Que estas, la verdad, es que ayudan mucho. Las de calle, para mí, vamos, son las mejores. Si vais a jugar agresivos, por supuesto. Esta cámara se va a colocar para evitar un poco que esto, pues, se abra con facilidad. Para tener esto un poquito controlado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Una vez que decomienzo la ronda. Iremos a la zona del hotel. Y aquí, según empiece la ronda, muy rápido. Porque si nos pillan, romperemos. Vendremos aquí. Nos tumbaremos. Tiraremos la cámara debajo del coche. Y nos largaremos de nuevo de vuelta. ¿Vale? La cámara va a quedar debajo del coche. Tumbada. Y, como veis, bueno, tumbada. Echada. Y, como veis, podéis, pues, ver todo. Este... Esta zona del parking. Vaya. Y los enemigos, sí que es verdad, que van a poder encontrar la cámara. Porque es bastante vistosa. No vamos a negarlo. Que se ve bastante. Pero, como podéis ver, solo se puede apreciar si se enciende. Si está apagada, no la van a ver. Entonces, después de un rato, cuando los enemigos ya estén por aquí colocados. Si empezáis a activar la cámara, no os van a ver. Porque, en cuanto os pongáis a pinear, se van a poner a buscar en plan por las paredes. Por los techos, por las alturas. Y, que es donde habitualmente se colocan cámaras de Valky. No debajo de un coche. Así que ahí tenéis la camarita bastante buena. Y, bueno, también podríais jugaros la más. Esto ya no lo recomiendo tanto porque os pueden matar. ¿Vale? Podéis jugaros la más. Perdón. Si saléis por esta ventana, corréis directamente hacia la zona del camión. Y aquí colocáis la cámara. Pero, es que no compensa, ¿vale? Esto os lo digo si no nace nadie ahí. Como nazcan ahí, estáis muertos. Así que, bueno, podéis colocar aquí la cámara. Pero, no creo que merezca la pena. Es más rentable, sinceramente, colocarla detrás del Jeep. Porque, si ellos renacen y van a buscarte, a ti te da tiempo a huir por aquí sin que te den. Así que, bueno, ahí tenéis otro spotillo más. Y, vamos con las últimas cámaras ya de todas. Son bastante sencillas, pero ayudan mucho. ¿Veis estos altavoces que hay distribuidos por las diferentes salas? Pues, los vamos a usar para, bueno, pues para hacer spots de cámara, ¿vale? Ahí veis que hay un montón. ¿Cómo vamos a usarlos? Muy sencillo. Nos vamos a poner debajo de ellos. Y debajo de ellos vamos a intentar incrustar la cámara lo más atrás posible, ¿vale? Lo que viene a ser lo más atrás posible siempre dentro del altavoz. Entonces, como veis, ahí hemos colocado la cámara. Ganamos mucha ventaja visual. Ya que, como está inclinado, la cámara se tapa. Pero, con ella aún podemos seguir viendo. Entonces, ya veis que a mí me estoy viendo a mí mismo. Vaya, es de la cámara, pero yo ahí ya no la veo hasta que estoy bastante cerca. Esto se puede hacer en todos los altavoces, ¿vale? Los que más os mole o los que mejor ángulo dé. Podéis hacerlo sin ningún problema. Ahí veis que yo no veo la cámara, pero, en cambio, yo sí que veo todo el píxel del pasillo. Veo la entrada, ¿vale? Estoy viendo también todo este recorrido. Lo estoy viendo. Si por aquí estuviesen puseando, imagínate una Zofía por aquí agachada, autoproasa. Pues, la vamos a estar controlando. Muy buenas cámaras también, la verdad. Bueno, como todas, ¿no? Aquí todas son buenas. Esto es jauja, vaya. Aquí más de lo mismo, ¿vale? Colocamos la cámara. Es muy fácil poner esta camarita. Y, como veis, la sala controlada con una cámara que es prácticamente invisible. Así que, nada, espero que os haya molado muchísimo todas las cámaras que os he enseñado. Que les deis mucho uso a todas. Y, sobre todo, que disfrutéis, pues, de ello y también del vídeo. Que espero que os haya gustado. Y nos vemos, chicos, en un próximo videíto. Hasta ahora. Chao, chao. ¡Suscríbete!